Soy el primer egresado de la Maestría en Movilidad y Transporte. El tema con el cual obtengo el grado es el proyecto terminal denominado Estrategias de la Movilidad Intermunicipal entre los municipios de Toluca, Sinacantepec y Almología de Juárez para el periodo 2014-2020. Dentro de la investigación se tomaron aspectos sociales, económicos y políticos, así como administrativos. De entrada, pues bueno, tratamos de crear una estrategia multimodal que lleve como premisa al usuario, al usuario concebido como toda aquella persona que pueda estar dentro de un sistema de transporte, sea peatón, sea ciclista, sea automovilista o sea un operador del sistema de transporte público. Uno de los aspectos importantes, pues sin duda, es la ingeniería del tránsito. La ingeniería del tránsito, aunque otros posgrados lo tienen, pues esta hace la diferencia dado que toma o retoma el tema de movilidad, no solamente de transporte, lo cual sin duda, pues abre una oportunidad ante esta problemática. Por último, está la tecnología vehicular. Nosotros estamos planteando la creación de pequeños centros o intercambiadores urbanos. Tienen la intención de que los desplazamientos sean más rápidos, más seguros y más eficientes. Somos UAMX.